Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Unos 600 mil vehículos transitarán mensualmente por la rampa de la autopista Valencia-Puerto Cabello hacia la variante de Bárbula-San Diego, solventando el congestionamiento del tránsito automotor por la vía de servicio El gobernador Enrique Fernando Salas Rómer, acompañado del alcalde del municipio de Naguanagua, Alejandro Felagruz y vecinos del sector inauguraron la rampa de 7,5 metros de ancho y 552 metros de largo Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, generando 300 empleos directos y 1.200 indirectos Esta obra beneficiará no solo a los residentes de los urbanismos adyacentes, sino también a los estudiantes de las diferentes universidades ubicadas entre San Diego y Naguanagua, los comerciantes de la zona, usuarios del transporte colectivo y miles de conductores que diariamente transitan por el lugar Cuando estamos unidos, Carabobo avanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video